Magnus, te acabo de demostrar, yo no soy de palabras, yo soy de acciones, y aquí está el campeonato, y a mí no se me olvide hace rato que me hiciste por las máscaras, no pudiste con mi campeonato, vamos a ver si con las máscaras puedes, me voy a dejar sin máscara, arriba Jalisco y la fuerza tapatía.